El Arsenal-Liverpool protagonizaron un partidazo por una nueva jornada de la Premier League, un partidazo lleno de goles y que tuvo un gran susto con el brasileño Gabriel Jesús, corrió el minuto 59 y Gabriel Jesús que iba al ataque con el balón se desplomaba de un momento al otro sobre el césped, en un principio no se vio la razón pero en la repetición se evidenciaba un codazo sin querer de rival justamente en la nariz de Gabriel Jesús que lo dejó soñado por un momento sobre el césped, el brasileño se quedó completamente inmóvil preocupando a todos en el estadio, se vivió momentos tensos porque el brasileño no reaccionaba pero unos minutos después el delantero del Arsenal empezó a reaccionar y se llevó los aplausos del público, finalmente Gabriel Jesús se recuperó y regresó al campo de juego para continuar con el partido, un encuentro lleno de goles que terminó con empate a dos, Gabriel Martinelli adelantaba al Arsenal al minuto uno, Darwin Núñez al 34 puso el empate, Bucayo Saka en el último minuto del primer tiempo volvía a poner a ganar al Arsenal y en la segunda mitad Roberto Firmino al 53 marcó el tanto del empate, al minuto 74 penal para el Arsenal y Bucayo Saka completaba su doblete para darle los tres puntos al Arsenal de Arteta, un gol de penal que le permite subir al primer puesto de Premier League por arriba del Manchester City, Arsenal suma 24 y City de Guardiola se queda con 23.